Cuando la tormenta pase Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida, la vida que hemos ganado Cuando la tormenta pase te pido a Dios, apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado Qué hermoso, ¿no? Pasen un lindo día Quédense en casa y cuídense mucho y cuídense mucho y cuídense mucho y cuídense mucho